Para arriba, amor te sale nuevo, sube la botella 9 de la mañana con 14 minutos, que bueno que continúa con nosotros en Viva la Mañana y a todas las señoritas, a todas las mujeres, agárrense porque de Colombia para el mundo entero viene un personaje que ustedes lo han escuchado cantar, lo han visto bailar y seguro han suspirado con cada una de sus canciones y hoy nos acompaña en el set de Viva la Mañana, señoras y señores hoy está Alejandro González, bonca el aplauso hermanito, bienvenido a Guatemala, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer, un placer estar de regreso a Guatemala, feliz como siempre nos reciben de una manera increíble y nos sentimos como en casa Estás en casa, estás en casa porque a nosotros los guatemaltecos nos gusta eso nos gusta a cada uno de los artistas internacionales, recibirlos, recibirlos bien y máximo cuando es alguien como vos, que tiene esa buena vibra, esa buena energía y que tenés muchas fans en Guatemala, ¿cómo ha sido el recibimiento de cada una de las veces? ¿Ves que en cada una de tus arribos a Guatemala va incrementando ese ejército de bonquitas? Claro, claro, es increíble, es increíble porque cada vez que llegamos nos llevamos una sorpresa aún más grande, más seguidores y es muy bonito uno, como decías, puede traer esta música alegre y contagiar a toda la gente que se olvide un poquito de las cosas malas y que gocen un rato Bueno, pero bonca no solamente sonando en Sudamérica, en Norteamérica sino que es una promoción en toda Centroamérica, ¿cierto? donde una parada tenía que ser oficial y tenía que ser parte del itinerario Guatemala Correcto, Guatemala que inclusive fue, yo me atrevería a decir que todo Centroamérica fue el lugar en donde empezamos realmente a generar unas raíces muy fuertes de aquí vamos a ir a El Salvador, vamos a estar también en Costa Rica pero el cariño que le tenemos a Guatemala yo creo que es muy especial es más especial que el que le tenemos a los otros lugares de Sudamérica Y más allá, bonca, de las presentaciones que vas a estar teniendo bueno, de estar promocionando contigo el tema que estás ahorita lanzando vas a tener presentaciones también, vas a tener la oportunidad de compartir con tus fans hacer algunos conciertos para que la gente esté pendiente, ¿cierto? Correcto, sí, vamos a tener un par de shows privados el próximo fin de semana, el viernes y el sábado y el viernes vamos a estar en El Duende, firmando autógrafos, haciendo una convivencia dando unos regalos para que no se lo pierdan y estén por allá compartiendo con nosotros Bueno, hablamos del tema este contigo, que es una colaboración que hiciste como con cinco Sí, sí Pero eso fue un ejército que estaba formando esta canción, ¿cierto? Fue un experimento muy bonito que quisimos hacer con unos artistas colombianos está Cali y el Dandy, está Kevin Flores, estamos nosotros como Bonca y queríamos hacer una fusión de cada uno de los géneros que maneja cada artista entonces Cali y el Dandy pone la parte un poco urbana y electrónica Kevin Flores pone lo que es la champeta, un género que se genera también en Colombia muy africano, muy percutivo y nosotros traemos el pop latino de Bonca hacemos la fusión y queda una canción supremamente rumbera, muy alegre, muy contagiosa, pegajosa y perfecta para que todos se la gocen de fiesta, entonces la canción la hemos escuchado totalmente de fiesta y es para que la gente agarre esa rumba que decís pero hay un meneíto, hay un movimiento ahí que es peculiar y que vos sos como que el maestro a la hora de eso y yo, si me lo permitís, quiero invitar a mis dos compañeras, mi querida Lorraine Quinto y Crista García que vengan para que les enseñes como es eso porque todo el mundo lo ha bailado, todo el mundo habla de eso vamos a pasar a saludarte, bienvenido te van a enseñar a bailar, dices pues al menos que ustedes sean unas grandes bailarinas es más, es más, fíjate, vamos a ponerte una de cada lado una de cada lado, una de cada lado es fácil, es fácil mira Bonca, si no traigas bailarinas a Guatemala aquí tenés ya las dos bueno, acá es fácil sube uno y bajas al piso la idea es que la cola toque el piso oh no, un poco difícil subes, bajas, bajas, bajas y vuelve a su... en el sillón te vale es más de pierna, la gente piensa que el secreto está en la cola, pero no los que tenemos más de rodillas, pero que no es un buen ejercicio el secreto está en la pierna aquí no hay excusas a abrir la pierna tampoco es una buena idea es fácil, puro movimiento de cadera, sube la botella y baja hasta abajo eso soy... eh, eh, eh ¿podríamos o no? contratadas contratadas yo me las llevo a ver si me acompañarán a un par de shows y... ahí está ahí está perfecto yo soy el manager conmigo ¿por qué funciona la conducción? yo soy el manager hermano, conmigo te tenés que arreglar en la parte económica tranquilo, eso lo arreglamos eso lo podremos bienvenido, bienvenida muchísimas gracias me gustaría que presentaras a esta cámara el nuevo lanzamiento lo nuevo que trae Bonca para que Guatemala y el mundo entero lo vea bueno, claro que sí, a toda la gente de Guatemala yo soy Alejo de Bonca desde Colombia y quiero presentarles nuestro más reciente sencillo contigo, para que se lo gocen ¡Suscríbete! 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 a hacer este paso, quiero que ustedes entren acá, entonces como que ellas lideraron el proyecto y es bonito poder incluir a tus seguidores también en los proyectos ya un poco más grandes como lo es un video musical o inclusive hasta en las mismas producciones. Bueno, el próximo video y el próximo sencillo tenés que hacerlo aquí en Guatemala que tenés muchos fans. Uy, además que Guatemala tiene unos lugares hermosos para rodar videos y unas niñas espectaculares, sí, seguramente, sí, es una gran idea, ¿verdad? Claro que sí. Ahí está, ahorita arreglamos eso entonces. Entonces, bueno, entonces viernes 15 va a estar Bonka dando una presentación en Callalá para todas las personas que estén pendientes en las redes sociales que ahorita se las vamos a compartir y el 16 van a estar en los antojitos de la zona 9 también pues haciendo un show especial para compartir con todos ustedes. Alejo, ¿redes sociales para que toda la gente te siga? Bueno, en las redes sociales estamos como arroba Bonka Music y arroba Boncalejo con una sola A, estamos en Instagram y en Twitter y estamos en Facebook.com slash Bonka Music para que nos sigan y estén pendientes de todo lo que está pasando, no solamente con nuestra música y nuestros conciertos, sino también para compartirles un poquito del lado más humano, más de lo que hacemos el día a día. Bueno, excelente, de verdad éxitos en todo lo que realices, sabes que aquí Guatevisión, Guatemala es tu casa para cuantas veces querrás venir, por favor, tenés que venirnos a contar a ponernos al día de qué es lo que estás haciendo. Por acá estaré de regreso, muchísimas gracias a ustedes por tenerme acá, a toda la gente que está conectada con Guatevisión, un saludo muy especial, yo soy Alejo de Bonka y ya saben, no se pueden perder los conciertos que ya vienen por ahí, los esperamos. Seguro que sí, el aplauso señoras y señores, por favor, para Alejo de Bonka que está en Guatemala haciendo muchas cosas y hoy teníamos nosotros que compartir con todos ustedes todo esto que está girando alrededor de ese tema contigo. Tenemos que seguir con más 9 de la mañana con 24 minutos, nos vamos del otro lado del set, la cocina viene con todo y usted tampoco se lo puede perder. Ya estamos aquí en la cocina de Viva la Mañana con excelentes recetas, siempre muy simples, muy prácticas para que usted las pueda hacer en casita y complacer a todos sus seres. Queridos, esta mañana el chef Jaime Puente nos acompaña, Jaime, muy buenos días, qué bueno recibirte en nuestra cocina, bueno, hoy unos camaroncitos alvarados con tocinos. Pues no tan camaroncitos porque mira son bien grandes. Son bien jumbo, ¿verdad? Los camarones, qué rico. Para esta receta necesitamos que sean así camarones grandes, jumbo, por el tipo de cocción que van a llevar. Perfecto, bueno, tenemos esos camaroncitos, una emulsión agridulce y también una salsa de ajo y perejil. Todas las recetas pues ya vienen a continuación porque les repasamos los ingredientes. Bueno, vamos a necesitar ocho unidades de camarones jumbo, ocho tiras de tocino, ocho unidades de palillos. También para la emulsión agridulce necesitamos una taza de salsa soya anabeli, media taza de azúcar, una cucharada de mantequilla y la salsita de ajo y perejil la ponemos ahí en pantalla. Tome nota por favor, sí, apúntelo en su recetario de Viva la Mañana. Vamos a necesitar una taza de mayonesa anabeli, perejil al gusto y ajo al gusto. Más adelante repasamos los procedimientos. Ahorita usted, por favor, enfóquese a amputar, en amputar más bien dicho, estos ingredientes para que los mantenga en su recetario de Viva la Mañana. Yo sé que han acumulado varias recetas deliciosas. Yo hago lo mismo. Cuando finalizamos esto me robo las recetías para apuntarlas en mi recetario, Jaime, y ya tenerlas en casa. Y preparo siempre platillos que vemos aquí en Viva la Mañana. Bueno, ¿cómo comenzamos entonces con nuestros camarones? Bueno, esta receta es demasiado sencilla, podríamos decir. Yo acá ya tengo los camarones limpios, ¿no? Les quité la cáscara, la cabeza, les quité el intestino. Eso es muy importante porque yo he visto y notado en lugares que no lo hacen y es muy desagradable ver la línea negra que tiene el camarón pues a través de la cola. Entonces hay que hacerle una incisión y quitarla, retirarla completamente. De ahí vamos a agarrar una tira de tocino y es un paso muy, muy sencillo. Vamos a agarrar y vamos a enrollar que quede el camarón totalmente cubierto con el tocino. Ok. Y ese es el único paso que tenemos que hacer, María René. ¿Eso es todo? Sí, no se le echa una gota de sal, nada, nada, y así los vamos a poner. Ni grasita porque el tocino suelta su propia grasa, ¿verdad? No, claro. Exactamente. No necesitamos agregarle nada más. Entonces esto lo vamos a poner en una bandeja para llevarlos al horno. Esto lo vamos a ir acomodando aquí, así nada más, y esto lo vamos a hornear en la función de broil. Ok. Solo va a recibir el calor de la resistencia de arriba. Quisiera que vieran acá la altura que tengo yo la parrilla. No está ni muy alta ni a la mitad, digamos entre la mitad y lo más alto donde pueden poner ustedes su parrilla. Y le van a poner la función de broil y los van a hornear por 10 minutos exactos, así con cronómetro. ¿Y por qué broil, Jaime? ¿Por qué solo queremos de arriba? Porque el broil fuerte va a hacer que el tocino suelte su grasa, fría el camarón que está adentro y se ponga tostado, doradito, lindo. O sea, eso es lo único que ya con eso tenemos listo. Y este plato pues lo vamos a acompañar con estas dos salsitas que también son fáciles de hacer y las vamos a hacer a continuación también. Entonces ahora solamente tenemos que enrollar nuestros camarones y meterlos al horno por 10 minutos y eso es todo. Me encanta, Jaime. Entonces nosotros vamos a continuar enrollando nuestros camaroncitos. Mientras continuamos con más aquí en Viva la Mañana, vamos a pasar con Lorraine. ¿Estamos con Lorraine? Muchísimas gracias, María René. Así es, nosotros como todos los días tenemos excelentes recomendaciones aquí en Viva la Mañana y por supuesto ponemos en pantalla este excelente producto que no puede hacer falta en su hogar. Porque un cambio sabe bien, margarinas creme y renuevan su imagen, pero ¿sabe qué? Mantienen esa calidad, ese sabor que tanto nos gusta, ese sabor de siempre. Búscalas en supermercados y tiendas de prestigio. Margarinas creme y como así ustedes escuchan esa cancioncita que tanto los identifica, margarinas creme y es para modelos de mujer. Creamy Woman Walking Down the Street. 9 con 28 minutos, tenemos que continuar con más en Viva la Mañana.